Porque queremos que estés informado. Noticel, la verdad como es. Miguel Romero elevará la disputa en San Juan al Tribunal Supremo. El senador presentará hoy un recurso de certificación en un intento por iniciar el proceso de transición en la ciudad capital. Tenemos un gobierno en neutro. Así aseguró el presidente del Comité de Transición del Gobierno entrante, el alcalde Ramón Luis Rivera. El artista puertorriqueño Bad Bunny ha dado positivo a COVID-19. Por tal razón no pudo realizar su presentación en los American Music Awards 2020, donde fue reconocido como artista favorito masculino latino y álbum favorito latino por su disco Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. Extienden la fecha para solicitar ayudas para gastos de internet. Estudiantes y docentes tienen hasta el 30 de diciembre. Para más detalles visita noticel.com o nos consigues en nuestras redes sociales. Y recuerde bajar nuestra aplicación de Noticel. Reporto para ustedes, Yailin Rivera.